Junk Box Hermanos y primos, hermanos de la luz que casi todo lo puede Por la gloria de Bumael ¿Cómo tengo que decir que no juguéis a béisbol en el templo? ¿Quién nacido? Acércate ¿Podrías decirme de qué color es mi dentadura? Es que a veces confundo algunos colores, soy daltónico ¡Daltónico! El hermano Carcaer se está inventando palabras en arameo ¡Está poseído! ¿Qué dice? Yo no estoy poseído Lefael decía Los poseídos por el demonio girarán la cabeza a 360 grados Cuando quieras ¿Lo ven? No puedo más ¿Lo ven? ¡Está poseído! ¡Demonio! ¡Sal de este cuerpo! ¿Veis este corazón? ¡Eres impuro! ¡Escuchá atacar Caela hablando en arameo! ¡Hay que limpiar de impurezas este corazón poseído! ¡Mierda! ¡Mi reloj! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.